Saludos amigos, estamos aquí nuevamente un servidor, el profesor Daniel Jiménez del municipio de Tacotalpa. A continuación voy a interpretar la danza de Baila Viejo, una de las muchas variedades de danzas que hay en el estado de Tabasco, con una flauta tradicional de Carrizo. Baila Viejo Baila Viejo Baila Viejo Saludos.